La Fiscalía informó este viernes que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó el pasado martes a Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada, excomandante del Frente Héctor Julio Peinado Becerra de las AUC, a la pena alternativa de 8 años de cárcel por múltiples crímenes que dejaron 3.385 víctimas. También fueron sentenciados a los mismos 8 años de cárcel en la justicia transicional, 29 exAUC más por 465 hechos delictivos en total, por delitos como homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito de menores, violencia basada en género, entre otros. El Frente Héctor Julio Peinado Becerra delinquió desde el año 1992 hasta marzo del 2006 en los municipios del sur del Cesar como San Alberto, San Martín, Aguachica, Gamarra y Río de Oro. También en Ocaña, Ábrego y la playa de Belén, Norte de Santander, se lee en el comunicado. La estructura paramilitar fue condenada por hechos como el homicidio de Rosalba Contreras de Castro, quien fungía como la secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal del Carmen, perpetrado el 25 de agosto del año 2000 en la vereda Cangrejo, jurisdicción de Río de Oro, Cesar. El homicidio de María Elena Gómez Naranjo ocurrido el 10 de junio en el año 1996 en San Alberto, Cesar. La víctima era la directora del hospital de ese municipio. El desplazamiento masivo de la finca Bella Cruz ocurrido entre el 15 y el 16 de febrero del año 1996. Los predios, parte de los municipios de La Gloria, Pelaya y Pailitas en el sur del Cesar. Asimismo, por el desplazamiento masivo de la finca Villa Oliva, el 16 de agosto del año 1994, en la vereda El Diviso del municipio de San Martín, Cesar. Masacre de Puerto Patiño 1, perpetrada los días 29 y 30 de junio del año 1994, en el corregimiento Puerto Patiño, ubicado en el municipio de Aguachica, y en el corregimiento del Marqués, ubicado en Río de Oro, ambos del departamento del Cesar. Cuatro personas fueron asesinadas. La masacre Puerto Patiño 2 ocurrió el día 14 de enero en el año 1995, en el mismo corregimiento Puerto Patiño de Aguachica, donde siete personas fueron asesinadas. Una más fue víctima de tortura y desplazamiento, y otra de desaparición forzada. Y la masacre de Paloquemao cometida el 8 de febrero del año 1999, cuando cuatro personas fueron asesinadas en Ábrego, norte de Santander.